Capítulo 1 El Bosque Petrificado de Jaramillo Bienvenidos a Akumu No Kai, el canal donde nos sumergimos en los misterios más profundos y oscuros del mundo. En este episodio nos adentraremos en el Bosque Petrificado de Jaramillo, un lugar mítico y enigmático en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Pero no se trata sólo de árboles petrificados, ya que el bosque esconde una leyenda aún más inquietante, la maldición del bosque petrificado. Se cuenta que quienes perturban la tranquilidad de este lugar sufren desgracias y accidentes inexplicables como consecuencia. Acompáñanos en este viaje para descubrir la verdad detrás de esta maldición ancestral y adentrarnos en los misterios del Bosque Petrificado de Jaramillo. Capítulo 2 Las Raíces de la Leyenda El Bosque Petrificado de Jaramillo es un rincón remoto de la provincia de Santa Cruz, Argentina, que alberga una de las colecciones más asombrosas de árboles petrificados en el mundo. Estos restos fósiles, que datan de millones de años, se han convertido en una atracción para científicos y amantes de la naturaleza por igual. Pero este lugar va más allá de su belleza natural, ya que está imbuido de una misteriosa maldición. Capítulo 3 Los Signos de la Maldición La leyenda de la maldición del bosque petrificado se remonta a tiempos antiguos, cuando las comunidades indígenas que habitaban la región consideraban este lugar como sagrado. Según las historias transmitidas de generación en generación, el bosque está protegido por fuerzas invisibles que castigan a quienes osan perturbar su serenidad. Capítulo 4 Testimonios Perturbadores Quienes se aventuran en el bosque petrificado de Jaramillo a menudo relatan extraños incidentes y accidentes inexplicables. Desde caídas y lesiones hasta problemas mecánicos en vehículos y equipos, los visitantes aseguran que estos sucesos inusuales están relacionados con la maldición del bosque. Algunos incluso afirman haber escuchado voces susurrantes en el viento y haber sentido una presencia ominosa entre los árboles petrificados. Capítulo 5 La desgracia de los intrusos La maldición del bosque petrificado parece particularmente dirigirse a aquellos que desafían las advertencias y perturban la tranquilidad del lugar. Los incidentes más graves involucran a aquellos que han intentado llevarse fragmentos de madera petrificada como recuerdo, solo para sufrir desgracias en su vida posterior. La leyenda sostiene que el bosque guarda celosamente sus secretos y castiga a quienes intentan profanarlo. Capítulo 6 Las explicaciones y teorías A lo largo de los años, se han propuesto diversas explicaciones y teorías para la maldición del bosque petrificado. Algunos argumentan que los accidentes son simplemente coincidencias, mientras que otros sugieren que la sugestión y el temor juegan un papel importante en la percepción de la maldición. Sin embargo, para quienes han vivido experiencias inexplicables en el bosque, estas explicaciones no satisfacen su necesidad de respuestas. Capítulo 7 El respeto por la naturaleza La maldición del bosque petrificado de Jaramillo también plantea cuestiones sobre nuestra relación con la naturaleza y el respeto por lugares que tienen un significado histórico y espiritual. Muchos defienden la idea de que la maldición es un recordatorio de que la naturaleza merece ser tratada con reverencia y que no debemos perturbar lugares sagrados en busca de souvenirs o tesoros. Capítulo 8 El futuro de la maldición La maldición del bosque petrificado sigue siendo un misterio sin resolver en el corazón de la Patagonia Argentina. A medida que más personas visitan el lugar en busca de respuestas y experiencias, la leyenda continúa creciendo y evolucionando. ¿Qué revelará el futuro sobre esta misteriosa maldición? Solo el tiempo dirá. Capítulo 9 Invitación a la audiencia ¿Estás listo para unirte a nosotros en esta emocionante aventura llena de misterio y suspenso? En Akumu no Kai, exploramos los secretos que yacen en los lugares más enigmáticos de todo el mundo, incluido el bosque petrificado de Jaramillo y otros lugares misteriosos. Te invitamos a suscribirte y compartir tus comentarios en cada uno de estos enigmáticos episodios. ¿Tienes alguna teoría o experiencia relacionada con la maldición del bosque petrificado? ¿Has sentido la inquietante presencia de la maldición mientras explorabas el bosque? Cuéntanos tus pensamientos y vivencias en la sección de comentarios. Capítulo 10 Juntos en la búsqueda de la verdad Juntos, desvelaremos los secretos que envuelven a la maldición del bosque petrificado y exploraremos lo desconocido en Akumu no Kai. ¿Te atreves a unirte a esta emocionante aventura llena de misterio y penso? Suscríbete ahora y comencemos a descubrir la verdad detrás de estos enigmas escalofriantes. Conclusión final. En esta extensa odisea hacia lo desconocido, hemos explorado el misterio de la maldición del bosque petrificado de Jaramillo en profundidad. Desde su historia hasta su impacto en la comunidad local, desde las teorías paranormales hasta las experiencias personales, este enigma ha demostrado ser un enigma único e inquebrantable. El bosque petrificado de Jaramillo, con su maldición, sigue siendo un testimonio de la maravilla del misterio y la capacidad de un lugar para albergar secretos que desafían la explicación. La búsqueda de la verdad continúa y te invitamos a unirte a nosotros en esta emocionante aventura llena de misterio y suspenso en Akumu no Kai. Juntos, continuaremos explorando los secretos que yacen en el bosque petrificado de Jaramillo, así como en otros lugares enigmáticos del mundo. La verdad puede estar más cerca de lo que imaginamos, y el misterio siempre aguarda en los lugares más insospechados. Suscríbete ahora y sigamos desvelando los enigmas escalofriantes que el mundo tiene para ofrecer.